Anoche estuvimos en el acto de inauguración del séptimo encuentro universitario de la cultura que es organizado en la ciudad por la Universidad del Valle Cede Pacífico. Un despliegue de danzas nacionales con bailes representativos de algunas regiones del país fue el gran espectáculo que ofreció el séptimo encuentro universitario de la cultura anoche en el acto de inauguración desarrollado en la plazoleta de la Universidad del Valle Cede Pacífico. Para Jesús Gley Mejía, director de esta universidad, el desarrollo del evento ha contado con una buena asistencia. El evento creo que ha sido todo un éxito, estamos con actividades culturales desde el día lunes, ayer tuvimos teatro, tuvimos títeres, tuvimos un magnífico espectáculo de ballet en horas de la noche, en este momento estamos en el acto de inauguración con un gran concierto de marimba del maestro Audilio Cuama y ahora se está presentando la Universidad Nacional de Colombia con su grupo de danza folclórica nacional en este encuentro de saberes, en este encuentro de culturas, en este propósito de hacer de buena aventura la ciudad cultural y universitaria del Pacífico. La programación se viene realizando en el Auditorio de Confamar y la Universidad del Valle Cede Pacífico con títeres, teatros, exposiciones fotográficas, conversatorios y actividades académicas. Aquí los dejamos con una pequeña muestra de lo que se vive con las danzas de las ocho universidades participantes. La Universidad Nacional de Colombia La cita entonces es hasta el viernes todas las noches en la Universidad del Valle Cede Pacífico. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. La Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia